Si nos planteamos el origen de las aguas negras y las complicaciones que tiene su tratamiento porque al fin y al cabo son aguas que proceden de los retretes, de los inodoros nos planteamos que realmente sí es un problema sanitario y me gusta más asumir las indicaciones que desde la Unión Europea nos están dando con la Estrategia Europea Sostenible 2030 Plantearnos que no es un residuo sino que tiene la posibilidad de recuperar esa materia orgánica de poder recuperar esos nutrientes que tiene como fertilizantes ese nitrógeno, ese fósforo darle una segunda vida a todo ese material teniendo en cuenta que Europa no tiene esas materias primas y que nosotros, nuestros suelos son deficitarios en materia orgánica pues me parece que hay que verlo como una oportunidad que esas aguas residuales bien tratadas y bien adecuadas según los usos que le vayamos a dar son una oportunidad para el desarrollo de las islas En principio, si las aguas están sin tratar y si además se concentran en un solo punto antes de su vertido es un problema evidentemente es un problema pero si las aguas negras se depuran se tratan y se vierten de una manera adecuada no solo pueden suponer una fuente de recursos adicionales desde el momento que suponen se transforman en otro tipo de agua que puede ser de nuevo utilizada sino que además en el supuesto de que haya que verterlas no generarían un impacto negativo en el medio Sobre todo porque es un aporte de materia orgánica esa presencia de ese nitrógeno y ese fósforo pues puede provocar problemas de eutrofización la eutrofización está relacionada con un desequilibrio que hay en el medio receptor del agua donde la biota está equilibrada los microorganismos y si tú haces un aporte extra de nutrientes pues hay determinadas algas que pueden aflorar y las algas pueden llegar a impedir o a limitar el desarrollo de otros organismos que están presentes no es para nada deseado Si hablamos de contaminación en Tenerife en principio no es una isla que se caracterice por los problemas de contaminación de hecho tan solo hay una zona de la isla que es el Valle de la Orotava donde las aguas subterráneas están declaradas como vulnerables frente a la contaminación de nitratos pero de higiene agrario Teniendo en cuenta la baja actividad industrial que tenemos en las islas en general en las aguas residuales se encuentran muy pocos metales aquí básicamente el problema es la materia orgánica el nitrógeno, el fósforo Tradicionalmente ha habido un problema desde los años 80 vinculado a la contaminación del acuífero asociado al uso intensivo de abonos en la agricultura Es verdad que en los últimos años a ese problema que ya existía pues se le ha sumado el asociado al vertido de aguas residuales sin depurar pero estamos hablando de una zona de 25 kilómetros en lo que es una isla de más de 2.000 En algunos casos hemos hecho algunos trabajos con contaminantes emergentes sustancias procedentes de medicamentos o de los productos de cuidado personal en los champús, en los geles que por su persistencia es complicado de degradar ese agua regenerada puede ser utilizada en muchísimos campos desde la limpieza de calle para riegos de jardines para riegos de campos de gol para riego agrícola Teniendo en cuenta que somos casi 2 millones de habitantes en el archipiélago y que recibimos varios millones de visitantes a lo largo del año pues sí, son muchos metros cúbicos producidos y que hay que tratar y hay que depurar De hace 20 años ahora la población ha crecido cada vez somos más y lo que se plantean son soluciones comarcales que sean más fáciles de gestionar y que sean económicamente más sostenibles y generando confianza siendo transparente y poniendo la mejor tecnología posible en cada momento sin duda va a aumentar el volumen de agua regenerada Pero además también me parece que hace falta concienciar a la población o sea, en general la población no percibe el problema de los vertidos como un efecto grave o importante o que requiere solución solo genera alarma cuando el vertido se ve si el vertido es directamente al mar o en una playa donde hay gente bañándose entonces es un problema pero si el vertido es al subsuelo parece que a nadie le afecta porque lo que no se ve no nos afecta adiós Gracias por ver el video